Soy Daniel del Toro y os quiero contar lo que estamos preparando para el Día Mundial de la Tapa... ...con Prodetour y Diputación de Sevilla. Queremos buscar locales de la capital que representen la gastronomía de la provincia. Para ello, queremos que tu local se hermane con un pueblo de la provincia... ...y hagas una tapa especial de ese pueblo. Nos la manda, nosotros la difundimos... ...y si esa tapa está dentro de las 5 con más repercusión... ...conseguirás un vídeo promocional para tu local. ¿Qué estás esperando? Mándanos esa información.